Así vamos y ya se me antojó mucho a mi y apenas estamos empezando y bueno miren ahora el relleno vamos a ponerle toda la fresita por todos lados este va a ser un pastel especialmente todo de fresa hola buenas tardes que gusto de estar aquí con ustedes espero que se encuentren bien donde quiera que ustedes estén y hoy traigo una receta que espero que la preparen miren hoy vamos a hacer un pastel de fresas decorado con fresas, relleno con fresas ok entonces les voy a pasar los ingredientes y miren necesitamos 400 gramos de fresas necesitamos 400 gramos de harina necesitamos 3 huevos 150 gramos de azúcar 2 cucharadas de polvo para hornear 1 taza de leche carnation y necesitamos 150 mililitros de aceite y miren las fresas estas otras fresas extra que tengo las voy a ocupar para decoración y tengo aquí crema para batir entonces ahí les estaré dejando saber su sed de crema y las fresas cuántas fresas más miren entonces vamos a empezar y lo que vamos a hacer es vamos a quitarle la colita a nuestras fresas ecuadoras para batir estas son las últimas vamos a agregar aquí la leche vamos a agregar el azúcar esta receta muy recomendada por favor prepárenla les va a gustar y es para consentirnos y para consentir a nuestra familia o si tienen un cumpleaños y no saben qué hacer o o si quieren sorprender al cumpleañero esta es una idea perfecta para sorprenderle y decirle mira yo te lo preparé imagínense entonces va a ser muy bonito si ustedes le dan la sorpresa de que ustedes lo prepararon con sus manitas ok o simplemente para tomar el cafecito con sus amistades o con la familia ahí para pasar un rato entonces ya entonces ya en este punto lo que voy a hacer es vamos a licuar bueno entonces aquí estamos de regreso y así nos quedó ya está ahora lo que vamos a hacer es bien fácil miren lo vamos a poner aquí todo todo y como les dije la tienen que preparar les va a gustar miren es pura fruta natural ahora lo que vamos a hacer es cernir nuestra harina poco a poco la vamos a ir poniendo ahí miren esto entonces toda toda ahí para que no se nos vaya a ir así como grumos este que estén por ahí duros o así entonces mejor nos aseguramos y lo las cernimos ok así rapidito ahora lo que tenemos que hacer es le vamos a poner dos cucharadas de polvo para hornear entonces es una y dos miren que fácil es esta receta entonces ahora miren lo que tenemos que hacer vamos a mezclar todo que se junte bien que se a resolver a revolver bien 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 miren esto miren entonces yo me voy a quedar aquí revolviéndola bien y ahorita bueno miren como nos quedó así nos quedó ya miren esto ahora lo que voy a hacer es lo voy a pasar ya a mi molde aquí ya tengo un molde que ustedes le pueden poner mantequilla y harina espolvorearlo de harina y darle unos golpecitos quitarle lo que sobre de harina o pueden hacer lo que acabo de hacer de ponerle papel encerado y solamente le tienen que poner a ese papel encerado un poquito de mantequilla en el molde para que el papel encerado agarre bien y no se safe y bueno ya entonces ahora miren lo que vamos a hacer es vamos a vaciar aquí en nuestro molde ya todo lo que acabamos de hacer entonces ahí todo lo voy a poner y ahorita regresamos bueno ya el horno nos acaba de avisar que ya se calentó que ya está listo para que metamos a hornear y lo vamos a dejar ahí aproximadamente 45 minutos y ahorita regresamos bueno ya está el pastel ya está el pastel ahora lo que vamos a hacer es lo vamos a sacar y lo vamos a dejar enfriar y ahorita regresamos miren como nos quedó 40 minutos el pastel estuvo horneándose miren como nos quedó ahora lo que vamos a hacer es le vamos a quitar todo lo de arriba y lo vamos a partir a la mitad va a ser que había hecho entero ya lo partimos a la mitad y vamos a necesitar aquí unas fresas para la decoración vamos a necesitar azúcar la azúcar es al gusto vamos a necesitar crema batida yo tengo esta y vamos a ocupar unas gotas de colorante este lo voy a hacer rosita el chantilly y aquí tengo una manga pastelera y con esto me voy a ayudar para decorar entonces vamos a comenzar poniendo dos tazas de batida miren entonces el azúcar como les comenté es al gusto vamos a poner aquí vamos me voy a poner a picar las fresas bueno aquí estamos de regreso miren así ya los piqué ya estoy lista para empezar y bueno ahora vamos a comenzar y lo que vamos a hacer es le vamos a poner aquí a nuestro pan todo el chantilly miren a poco no este color es tierno y va muy de acuerdo con lo que vamos a hacer entonces miren le voy a poner así por todo mi pan y entonces yo aquí me voy a quedar haciéndolo para que el video no sea tan tan largo y ahorita regresamos al relleno vamos a ponerle toda la fresita por todos lados este va a ser un pastel especialmente todo de fresa ok entonces aquí me voy a quedar rellenándolo bueno entonces aquí estamos de regreso y le puse otro poquito de chantilly miren para que pongamos la otra capa encima y pegue ok entonces aquí me voy a quedar ahorita haciéndolo y ahorita regresamos bueno aquí estamos de regreso miren y voy a ponerle aquí todo este chantilly le voy a poner mucho chantilly bueno miren aquí estamos de regreso y así vamos entonces la verdad que no soy buena decorando pero lo estamos intentando y entonces así vamos miren entonces esta es una idea que posiblemente igual ustedes la puedan ocupar y hacer así su pastel miren 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 qué bonito miren esto chicas y chicos espero que les guste espero que me dejen su comentario y miren esto entonces este pastel es totalmente hecho de fresas fresas naturales miren miren esto esto es una idea bueno miren aquí estamos de regreso esta es otra idea que ustedes pueden ocupar miren entonces esto es lo que estamos haciendo ¿no? hay que jugar con los colores con los labores y miren esto nada más ok miren esto vamos a poner así como espolvoreadito por todos lados miren entonces como les dije en un principio que pueden sorprender a su ser querido que es su cumpleaños así en su casita que ustedes se lo hagan y se lo lleven de regalo o así imagínense como se va a sentir su ser querido aquí estamos de regreso miren como nos quedó muy recomendada la receta prepárenlo miren parece de tienda entonces miren vamos a probar y miren esto chicas y chicos miren esto entonces vamos a sacar ay faíl esponjadito miren esto como está y miren esto miren que deliciosa es miren lo estamos a probar miren bien escojadito miren no hay palabras está delicioso 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 y miren con esta fresa miren la fresa ay dios miren miren está rico 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 no existen las palabras de verdad que no está delicioso delicioso bueno yo me voy a despedir porque ahorita me quedo yo ahí probándolo más y bueno entonces yo me despido espero que les haya gustado el video comenten suscríbanse compartan toquen la campanita y nos vemos para el siguiente video bye abuelo bi abuelo 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 abuelo